Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Sebastián Rivas, la tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde con dos minutos en un Santiago que espera tormentas eléctricas para las próximas horas en los sectores precordilleranos de este lunes de enero, 14 de enero de 2019. Les damos la bienvenida como todos los días a la tercera PM. Soy Sebastián Rivas. Estos son los titulares de esta jornada. El proyecto de admisión justa, denominado así por el gobierno, se toma la agenda. La ministra de Educación, Marcela Cubillo, habla con la tercera PM y dice que las entrevistas para seleccionar seguirán prohibidas. Además, le responde a Carlos Peña. Él está mezclando las cosas por la crítica que hace a este proyecto. También Sebastián Madrid, el experto en colegios ABC1, que fue citado por Daniel Matamal ayer en su columna de la tercera. Es difícil hablar de mérito en la élite. Catalina del Real, la diputada hija de notario y su inhabilidad ante la reforma. Mi papá me dijo que ni me metiera. La declaración de patrimonio e intereses del nuevo sheriff anticolusión. Un juez le da la razón a Lucía Giriart y dice que el millón trescientos mil dólares reclamados por ex albacea Oscar Aikenson de Augusto Pinochet. También suma a los presidenciables los nichos y debilidades de los aspirantes a la moneda, según la encuesta ACADEM. Y Nicolás Maduro transforma a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, en su enemigo número uno, después de un día donde hubo detención, retención. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, va a ser el tema que vamos a conversar acá en La Tercera PM. Vamos a revisar la actualidad de hoy. Esto es La Tercera PM en radio. En Duna Escuchas, La Tercera PM, con Sebastián Rivas. Decíamos que íbamos a conversar sobre Venezuela, que siempre nos sorprende con algo que ocurre ayer. A eso de las una de la tarde, por ahí, empezaron a llegar tweets señalando que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, que iba a camino a una actividad. Había sido detenido. Una circunstancia que ni siquiera fue, terminó de ser bien aclarada por el gobierno venezolano, que despertó muchísimas dudas. Y que vuelve a poner al régimen de Nicolás Maduro en la mira internacional. Catalina Gubel, periodista de Mundo de La Tercera, venezuelóloga, ya a esta altura. Ya no sé, siempre nos juntamos acá para conversar de algunas de las cosas que marca el régimen de Nicolás Maduro. Bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias. A ver, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son las versiones que circulan sobre este incidente que ocurre en medio de una carretera? ¿Dónde sacan a Guaidó de su auto? ¿Se lo llevan agentes del servicio bolivariano de inteligencia? Todo eso más o menos pareciera ser lo comprobado. Pero después de ahí en adelante hay una cantidad de versiones, incluso desde el mismo gobierno, que no terminan de cerrar. Exactamente. Lo interesante es lo que ocurrió ayer en esta extraña cronología de los hechos. Fue que, claro, como tú mencionabas, a través de las redes sociales se generó una gran incertidumbre un poco para saber cuál era el paradero del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El mismo funcionario que el día viernes había declarado que quería tomar la presidencia de ese país. Y la misma persona que hoy día en la primera línea del poder es el principal desafiante de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo que ocurre después de un rato, hablemos más o menos de unos 60 minutos, es que la misma esposa de Juan Guaidó, así como ella, reportó este supuesto secuestro. Hasta ese minuto no se había comprobado. Dijo que él ya había sido retornado junto a ella y que posteriormente se iban a dirigir a este acto, a este cabildo, esta serie de cabildos que ahora está haciendo la oposición, con la intención de ver cómo van a actuar frente al proceso de transición en Venezuela. A ver, entonces lo que tú dices es un episodio que dura más o menos una hora, por la cual, y esto es un testimonio también a la rapidez que tienen hoy día las agendas informativas, alcanzó a ver reacciones, alcanzó a ver peticiones, alcanzó a circular el video de la detención de Guaidó, incluso el propio gobierno de Chile, alcanzó a sacar un comunicado algunos minutitos después de que se empezaran a filtrar las primeras informaciones de que Guaidó había sido liberado, pero fue una reacción muy rápida y es lo que algunos analistas marcan como un punto clave en que esto se resolviera finalmente de una manera veloz. Claro, porque yo creo que pocas veces hemos visto acción y reacción tan de la mano que mientras Guaidó no estaba, teníamos a presidente, a funcionarios, analistas, intelectuales, todos, a través de Twitter al menos, pidiendo que apareciera el presidente de la Asamblea Nacional. El video se difundió rápidamente, entonces, no mucho más tarde, el mismo gobierno de Maduro da su propia acción a través del ministro de Comunicación, el ministro Rodríguez, quien asegura que esto fue un acto unilateral de parte de estos funcionarios y que además ellos iban a ser desvinculados del SEBIN. ¿Qué es lo que viene después? Son todos los cuestionamientos al chavismo, porque recordemos que hoy Nicolás Maduro, al tener la presidencia, es él quien controla las fuerzas de seguridad. Entonces, la misma crítica que le devuelve Guaidó en el acto es, eso quiere decir que Nicolás Maduro ya no tiene el control de sus propias fuerzas y ahí empiezan una serie de especulaciones que en el fondo el gobierno trata de desentenderse, pero desde la comunidad internacional, como tú decías, hubo muchísimas condenas frente a lo que ocurrió. Claro, incluso Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación de Venezuela, lo que dice es, aquí hay elementos descendidos, culpa incluso un complot de Colombia-Estados Unidos, de que aquí, en el fondo, tratando de decir que esto fue provocado por infiltrados, y en gran medida eso tiene que ver con que lo ocurrido ayer puso a Juan Guaidó en, y tú lo marcas muy bien en la nota que está en la tercera PM, en una posición que quizás incluso, aunque era el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, no estaba tan firme, digamos. Lo hemos marcado muchas veces cuando hemos conversado acá, de que la oposición venezolana hoy día está mucho más disgregada de lo que uno lo venía viendo, la mesa de la Unidad Democrática no existe, incluso en esa hora tensa había varios tweets de gente cercana a Guaidó que le pedía a las figuras de oposición como Enrique Capriles, como otros dirigentes que se pronunciaran. Esto pareciera poner a Guaidó como una contraparte de Maduro, una referencia, y de alguna forma también lo valida como el interlocutor para el lado de la oposición. Claro, totalmente, porque si bien Guaidó es un personaje un poco nuevo para nosotros desde afuera, él tiene una trayectoria que comienza en 2007 en la política de Venezuela, sin embargo él es electo en 2015 para lo que es cuando la Asamblea Nacional ganó toda la mayoría opositora en el Parlamento, pero hoy después de este acto y tras una semana en la que su discurso se ha dado a conocer a nivel mundial, claramente hoy día es puesto como el primer enemigo de Nicolás Maduro, el hombre que está dispuesto a tomar las riendas de esta transición, y no solo eso, incluso como tú mencionabas, vimos a Enrique Capriles, María Corina Machado, incluso se filtró un audio de Leopoldo López, todo no solo respaldando a Guaidó, sino que la lectura es que finalmente el gobierno de alguna manera se está fracturando, el gobierno se está asustando porque frente a esto que hemos visto en otra oportunidad, hemos visto detenciones, hemos visto secuestros y hemos visto funcionarios en el exilio de la oposición, hoy día todos los ojos están sobre la estabilidad incluso física de Guaidó, de que él esté bien y que la gente sepa dónde está, entonces yo creo que parte del temor de lo que vimos ayer y de esta reacción fue esto, de que esto no pasará a mayores. Claro, además que, a ver, antes de esto había existido declaración incluso de una ministra del régimen de Nicolás Maduro haciendo ver como que ya tenían la celda lista para Guaidó, todo en medio de un contexto donde varios gobiernos, entre ellos el de Chile, reconocen la legitimidad del poder en Venezuela a la Asamblea Nacional que preside Guaidó, incluso algunos países directamente reconocen a Guaidó como la máxima autoridad de Venezuela y no a Nicolás Maduro que juró como presidente la semana pasada. ¿Qué es lo que uno podría esperar de aquí para adelante, Catalina Gupel, con este nuevo perfil más alto que tiene Guaidó, de nuevo, y después de este incidente bastante raro pero que al final como consecuencia lo deja un poco como la figura, la referencia contra Maduro? En Venezuela siempre es difícil hacer proyecciones, pero tenemos dos caminos que son bastante interesantes. Primero era un poco lo que nos adelantaban algunos analistas en la nota que está hoy en la tercera PM que recordemos que en Venezuela tenemos liderazgos como el de Leopoldo López que está en cárcel en su casa, Julio Borges, perdón, que hoy día está en Colombia, la exfiscal nacional que también está en Colombia, Antonio Ledesma que está en España, muchísimos líderes que hoy día o están presos o en el exilio. Entonces también lo que hablaban los analistas era no esperemos que Juan Guaidó sea el próximo opositor caído en manos del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, por otro lado, viendo los acontecimientos que podrían desarrollarse en los próximos días, lo interesante podría ser lo que vamos a ver el próximo 23 de enero, la primera gran convocatoria de la oposición a las calles a ejercer la presión común desde la comunidad internacional y desde el pueblo de Venezuela frente a lo que ellos esperan, avance en esta posible transición que ellos añoran. Porque, claro, Guaidó ayer, de hecho, cuando habla en el acto al que finalmente logra llegar luego de la detención o retención, como dicen algunos, él marca, entre otras cosas, una idea que ha estado impulsando. Él lo que ha dicho es, mire, yo como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana la facultad que tengo es para llamar a elecciones y luego él ha planteado una idea de una especie de transición, incluso él manifestó que haciéndole gesto a gente al interior del régimen, dice, ley de amnistía, una lógica más bien de perdón. Pareciera que Guaidó está alineado con esa estrategia también viendo el respaldo internacional que comienza a tener, la duda es si Nicolás Maduro le va a permitir algún campo de juego, sabiendo que, lo que tú mencionas muy bien, Catalina Gómez, que generalmente cuando un opositor empieza a tomar relevancia, lo que ha pasado en años anteriores es que lo descalifican, ya sea por tema administrativo o ya sea de frontón poniéndolo directamente en la cárcel. Claro, de lo que se habla hoy es que la mejor estrategia para la oposición sería que el gobierno de Nicolás Maduro entendiera que el estatus quo es muchísimo más costoso que una transición. De eso se trata y por eso ellos apelan un poquito a esta negociación. Por eso las sanciones internacionales son tan importantes para ellos, porque ejercen presión sobre el régimen y porque también lo pueden romper en su máxima cúpula, como era lo que mencionábamos la semana pasada sobre Padrino López y muchísimas especulaciones de que toda esta presión bien articulada podría, quizás en un futuro no muy lejano, conseguir algo en Venezuela. Ahora, por como vemos las cosas y porque en este mismo minuto, mientras nosotros hablamos, Nicolás Maduro está ante la Asamblea Nacional Constituyente presentando su plan país para 2025. Que no es la Asamblea Nacional, ojo. Exactamente, que es este organismo plenipotenciario, que ellos en el fondo, es como una parte de cuenta pública de lo que fue su primer mandato y lo que va a venir ahora. Entonces cuesta creer que para ellos está como una opción la negociación. Además que claro, Nicolás Maduro, de nuevo, recién asumió en teoría sus nuevas funciones, ha hecho mucha ostentación de que tiene un nuevo pacto con China, con Rusia, que teóricamente le deberían entregar financiamiento, pero la situación de nuevo se ve compleja y este incidente en particular levanta las dudas que tú decías al comienzo. O sea, a ver, si es que esto no se hizo desde el régimen de Maduro, ¿es tanto mejor la explicación o no? ¿Está perdiendo control de los servicios de seguridad entonces? Si no, claramente la explicación es insuficiente, no lo reconocen así también los diferentes países que apuntan a Maduro y a su gobierno como quienes están detrás de esta operación. Es decir, hay un poquito más de incertidumbre de lo habitual sobre qué es lo que está pasando al interior del régimen venezolano. Sí, sin duda alguna lo que ocurrió ayer elevó la atención aún más en Venezuela y como tú decías al principio que es muy cierto, cuando en Venezuela creemos que ya está todo dicho y todo resuelto, siempre se pueden superar de alguna manera y yo creo que con el acontecimiento de ayer va a ser todo muy mirado desde afuera, especialmente de cara a las próximas protestas. Recordemos que en Venezuela las protestas suelen tener detenciones, las últimas que ocurrieron en 2017 con víctimas fatales y muchísimos más. Entonces, yo creo que ahora no solo la comunidad internacional, sino que incluso el pueblo venezolano ya articulado, vamos a ver qué tanto les resulta esto de ejercer la presión en las calles. Catalina Gubel, periodista de Mundo de la Tercera. Muchas gracias por estar conversando con nosotros de Venezuela, que de nuevo siempre va teniendo novedades, es un tema que seguimos a lo largo del tiempo. En este caso, hartas preguntas que surgen con el episodio de esta retención por una hora de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Son las dos de la tarde con 14 minutos. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Es un debate que desde la semana pasada se ha empezado a tomar las páginas de los diarios, los comentarios en Twitter y que tanto el presidente Sebastián Piñera como su gobierno parecen empeñados en destinar este punto como quizás el último gran tema a levantar antes del receso veraniego en el Congreso. Estamos hablando del proyecto de ley que cambia una serie de aspectos de la ley de inclusión de Michelle Bachelet que tiene que ver con los colegios, con la lógica con que los colegios municipales y particulares subvencionados pueden tomar decisiones o no sobre sus alumnos y cuál es la fórmula también con la que los alumnos se pueden incorporar a estos colegios. El gobierno de Sebastián Piñera lo tiene bastante claro en términos de cómo lo define. El proyecto le pusieron el nombre de admisión justa, una situación que sin embargo ha levantado críticas desde expertos también y ha generado un debate que hoy día llevó a Sebastián Piñera a decir que el proyecto lo que quiere es darle más libertad a quienes están en la industria de la educación, una cuña también que ha generado bastante discusión en lo que va de la mañana. Daniel Labarca, editor de política de La Tercera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que crees tú al final que hay detrás de esta lógica de meterse en un debate donde al menos de inicio uno no ve que estén las cifras? Es un proyecto que Piñera necesitaría mayoría para pasarlo en el Congreso. Hoy día la oposición en uno de esos gestos que uno le hace un poco, no pasan tan seguido, dijeron ya que no están disponibles. ¿Qué es lo que crees tú que hay detrás de este proyecto que puede ser tan necesario incluso como para impulsar una discusión con urgencias parlamentarias, ponerlo sobre la mesa? No es un tema que el gobierno lo viniera premiando en teoría. Exactamente, no es un tema que esté arriba de la mesa ni que haya estado arriba de la mesa. De cierta manera tiene cierto paralelo con lo que sucedió con Aula Segura. Perfecto. Aula Segura se incorporó en la agenda pública a mediados de septiembre del año pasado. El gobierno venía saliendo de un mes con ciertas complicaciones, pero se produjo el primer cambio de gabinete en agosto, el famoso episodio de Mauricio Roja, que provocó que el gobierno por primera vez viera amenazado algo que lo habría manejado con mucha certeza en los primeros meses de su mandato, que era el control de la agenda de los temas. Incorpora Aula Segura, un debate donde era muy claro el blanco y negro, si uno lo recuerda. O sea, era violentista versus gente que quería ir a estudiar a la sala de clase. El gobierno le metió mucha presión a ese punto, Marcela Cubillo lideró ya esa discusión y lo aprobó con bastante tranquilidad en el Congreso y controló la agenda a partir de un debate que era evidentemente tenía una mayoría a su favor. Claro. Uno podría hacer el paralelo al ver que este proyecto entra al debate público justamente después de un inicio de año muy complicado para el gobierno por el tema del caso Catrillanca, donde el gobierno ha tenido que enfrentar una serie de situaciones vinculadas a Carabinero y que la semana pasada golpearon directamente a la moneda y particularmente al Ministro del Interior, Andrés Chávez. El modelo parecido con un nombre nuevo, admisión justa en este caso, y el despliegue del gobierno es bastante similar al de la Ola Segura. Pero vamos ahora a las diferencias. Este proyecto de admisión justa no encuentra una oposición dividida. Claro. Hoy día en la mañana, en una reunión que no se producía hace mucho tiempo, entre la ex nueva mayoría y la ADC, hubo una declaración conjunta de los cuatro partidos, la ADC, el PR, el PPD y el PS, manifestándose en contra del proyecto. Eso ya marca un escenario legislativo distinto, porque la ADC fue particularmente, se alineó mucho con el gobierno en el tema de la Ola Segura, incluye otros sectores de la nueva mayoría, otros sectores de la nueva mayoría, pero la ADC, muchos parlamentarios de la ADC se alinearon con ese proyecto. Por ende, ya ahí hay un tema que marca la diferencia, y lo otro es lo que está detrás de este debate, y que finalmente vuelve a un debate que probablemente lo vimos en el primer gobierno de Piñera, que tenía que ver con la educación y los conceptos ideológicos que están en el fondo de la educación. Entonces, cuando tú planteas hoy día que Piñera, que el presidente hace esta alusión a la libertad en la industria de la educación, lo primero que uno se recuerda es la famosa frase de su primer gobierno, cuando el tema del movimiento estudiantil estaba muy arriba de la mesa, y el gobierno estaba bastante apremiado por el despliegue estudiantil, cuando habló de la educación como un bien de consumo. Y uno ve en las redes sociales que es lo primero que se recuerda a mucha gente de la oposición cuando hace la comparación entre ambas frases. Ahora hay un punto que es súper interesante de lo que tú marcas, Daniel, que tiene que ver con... A ver, por un lado, claro, probablemente no están los votos, y uno empieza a ver que al final del día lo más probable es que no vayan a estar, pero si el gobierno está ganando un tiempo que es valioso al instalar este tema en la agenda. El tema se tomó la agenda. Claro. Quizás es un tema donde el gobierno, más allá de los votos, es un debate que le puede interesar dar, en la medida de que se establezca que es un gobierno que está, entre comillas, más promérito, que es algo que ellos están defendiendo, más allá de que muchos columnistas, Carlos Peña en el Mercurio, Daniel Matamana en la tercera, entre ellos, han marcado que el concepto de mérito es al menos difuso. Pero claro, el interés, o sea, ganando estos 15 días, un poquito más que quedan, hasta el receso legislativo, que es en enero, a finales de enero, el gobierno pareciera también ganar un poquito de aire en un tiempo que, como tú lo marcas muy bien, ha sido bastante complicado. O sea, es un hecho que logró desviar el foco de la agenda. O sea, en los últimos días el caso Catrillanca no ha estado en la primera plana de los diarios ni en los noticiarios. Sin embargo, este tema sí ha estado, bien tú dices, buena parte de los columnistas que escriben habitualmente en los medios de circulación nacional el fin de semana hablaron de este tema. La mayoría, eso sí, en contra de la posición del gobierno. Pero es cierto que con esto al menos saca el tema del caso Catrillanca de la primera plana. El gobierno hace un despliegue en base a un tema donde ellos se sienten más cómodos y donde plantean finalmente una postura ideológica central para la centro-derecha chilena. Y ahí es probable que cuenten con eso también en términos de que no hay un, no va a haber ruido interno, no va a haber fuego amigo. Aquí va a estar, el sector va a estar alineado de esta propuesta. Lo que tú dices, eso sí, es la segunda parte de la historia. Con los votos de la centro-derecha no alcanza para aprobar este proyecto y probablemente el gobierno tenga en consideración esto, tenga en consideración quizás estudios de opinión que den cuenta de que el tema del mérito le hace sentido a la gente, probablemente no en los mismos índices del aula segura. Porque la diferencia con aula segura es que en aula segura el blanco y negro era muy claro, era muy evidente contrastar posiciones en el tema de aula segura. Claro. Aquí uno escucha expertos, ve expertos, ve analistas políticos y son más matizadas las posturas, no son las posturas de un blanco y negro tan claro y por ende eso es difícil traspasarlo a la opinión pública. Y ahí el desafío del gobierno con una ministra que ha tenido un gran mérito, es la ministra que ha instalado dos temas de agenda pública, probablemente ningún otro ministerio puede decir, de mi ministerio salieron dos temas que le han permitido al gobierno controlar la agenda de la manera en la que lo hizo con la aula segura y de la manera con lo que aspira hacerlo ahora la moneda. Claro, y además, a ver, en el fondo es muy difícil, eso te lo marcan, es muy difícil que una persona persiste en contra de la idea de mérito. Ahí juega el gobierno también con el concepto de admisión justa. El punto es, y ahí ha estado todo el debate, qué entendemos por mérito, si este proyecto premia el mérito, premia condiciones existentes, si en el fondo esto también apunta o no a una especie de contrarreforma en un área que era particularmente sensible para el anterior gobierno. Pero, digamos, las fuerzas se van alineando a que al menos, digamos, y esto puede ser quizás todo lo que necesite el gobierno, este tema sea el gran tema que se discuta de acá hasta el 31 de enero. Exactamente, es lo más probable, es lo más probable, y están todos esos elementos políticos sobre la mesa. Hablábamos de la unidad de la oposición, una unidad inédita, inédita, o sea, es bastante inédita en este gobierno, pero también tú hablas de algo que es cierto, este proyecto tiene un nombre y un apellido imaginario que es Michelle Bachelet, y eso hay que ver qué efectos genera la oposición también, porque tiene tintes de contrarreforma en términos de que apunta a un tema neurálgico de la reforma educacional de Bachelet, y eso hay que ver cómo se reacciona la oposición en base a eso, y por ende, es un tema que se va a politizar mucho, que probablemente no va a tener resultados muy pronto, o sea, el gobierno va a ingresar el proyecto en la próxima hora, hoy día en la tarde o mañana, pero seguramente no lo va a ingresar con urgencia, pero sí le va a servir al gobierno para hablar de otros temas, para instalar temas que son parte incluso de su programa de gobierno, y para sacar un poco de la contingencia el tema de Catrillanca, que tantos dolores de cabeza le ha traído a la manera. Claro, porque lo que no se puede decir es que esto no está avisado, es uno de los puntos sobre los cuales Sebastián Piñera ha levantado críticas a lo largo del tiempo, y que de hecho Chile Vamos también se mostró muy en contra cuando se dio este debate hace ya 4 o 5 años en el gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente, y en eso ha quedado de manifiesto en el despliegue comunicacional de estos días, un despliegue que sin embargo no ha estado exento de matices de parte del propio gobierno, y probablemente eso también da cuenta de que es un tema que en el cual el gobierno tampoco puede extremar demasiado sus posturas, como sí lo hizo con Aula Segura, donde trató de violentistas a los que iban a votar en contra del proyecto. Acá el gobierno anuncia el proyecto, da cuenta de sus principales ejes, pero también matiza dando a entender que no es un proyecto que aborde toda la reforma educacional de Bachelet, que la reforma educacional de Bachelet tiene aspectos positivos, la ministra Cubillo ha señalado que hay otros aspectos de la reforma que sí se van a mantener, por ende hay matices que el gobierno ha ido planteando que yo creo que tienen que ver con que todavía no hay certeza en la moneda de hasta qué punto es una carrera que en términos políticos está ganada. O sea, en el fondo es una noticia en desarrollo, digamos, pero de todas maneras sí, lo que tú dices, en este punto, digamos, puede ser una noticia buena para la moneda porque controla la agenda, si hay que estar ojo, por ejemplo, con repercusiones como la frase de Sebastián Piñera que hasta el minuto pudiera ser, entre comillas, casi lo más complejo de la ofensiva, digamos, porque remite a uno de los minutos más complejos de su primera administración. En términos comunicacionales no es una buena frase sin duda alguna porque lleva el debate al punto donde el Frente Amplio, por ejemplo, elaboró todo su discurso, que es la educación como un derecho versus la educación como un bien de consumo. Es decir, lleva el debate a esa trinchera, no tanto a la trinchera ciudadana del mérito del acceso a los colegios, sino a una trinchera más ideológica, y hay que ver cómo se desarrolla esto. Todo esto acaba de pasar, fue hace dos horas que Sebastián Piñera emitió esa declaración. Siempre lo que conversamos acá son los temas que cambian la agenda de la jornada, los que conversamos en la tercera PM en Duna. Daniel Labarca, editor de Política de la Tercera, un millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros de este tema que se ha instalado con mucha fuerza en estos primeros 15 días de enero de 2019. Muy buenas tardes. Y, como siempre, nosotros los dejamos invitados a que revisen los contenidos de la tercera PM. La invitación de hoy día es, en particular, con un artículo que viene desde El Deportivo y que habla de que La Roja abandona a Claudio Bravo. El titular es bastante fuerte, pero el contenido también lo es. Lo que dicen es que durante el proceso de la lesión, la seria lesión que ha tenido Bravo, el portero no ha recibido ninguna comunicación de parte de la ANFP ni del staff técnico que dirige Reinaldo Rueda. De hecho, esto le es confirmado a la tercera PM por parte del equipo que trabaja junto a Rueda. Le dicen que, en realidad, aquí hay un tema formal que se está haciendo el tratamiento con el Manchester City. Por lo tanto, lo que hay que esperar más bien es que el propio equipo sea quien dé la alta y que luego se pueda incorporar. Pero no ha pasado así en otros casos. En el caso, por ejemplo, de Arturo Vidal, cuando él estaba operándose en el Bayern Munich por un tema de la astroscopía que tenía en la rodilla derecha. Viajó el kinesiólogo de la época. También se supone que en ese minuto el operativo había sido coordinado por Rueda, que las lesiones de larga recuperación se hacen, pero uno dice, bueno, el caso de Bravo es de larga recuperación también. También Bravo está molesto a partir de las filtraciones que surgieron que de él no llegaría a la Copa América, que había un retraso en las infecciones. Un momento que viene a sumarse a la situación compleja que, se sabe, ha enfrentado Bravo con el combinado nacional durante el último tiempo. Un artículo que está en la tercera PM que, como todos los otros, los puede revisar también en la tercera.com. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Nos despedimos acá de la tercera PM. Nos reencontramos mañana a las 2. Y como les decimos siempre, si es que quieren revisar este contenido o todos los otros programas de la radio Duna, lo pueden hacer en Duna.cl, donde además hay una serie de podcasts especiales para Internet que ustedes pueden descargar y revisar en la comodidad de su casa, de su celular o de donde tenga algún dispositivo para poderlo conectar. Que estén muy bien. Que tengan una muy buena jornada. Gracias por ver el video.